Bajo la concurrencia de tres instituciones, entre ellas la UTPL, se dieron cita en el octógono participantes del primer concurso de blogs personales y caricaturas digitales. Este evento se realizó con total normalidad y con interesantes propuestas de parte de los concursantes. Veamos de qué se trató. Primeramente déjenme darles la bienvenida a nombre de todos los integrantes de la Tama Estudiantil, IEEE UTPL. La IEEE en la UTPL está cumpliendo con la tarea que le corresponde en cuanto a la programación planteada para este ciclo. Estamos cumpliendo con los objetivos que es la IEEE, que es fomentar las iniciativas de guarda de los estudiantes para hacer congresos, concursos. Y este es el primer día que está haciendo el primer concurso de blogs personales y caricaturas digitales en asociación con las tres universidades que hay aquí en Loja. El ingeniero Rómer Torres, consejero de esta rama, explica cuán importante es la actividad que realiza la IEEE en cuanto a la calidad de conferencias. El capítulo de computación de la rama IEEE tiene un cronograma de actividades anuales. Una de las más importantes es unas charlas que tenemos donde se selecciona temas de interés en el área de computación o tecnología o electrónica y se reúne a tres expertos. Estos tres expertos comentan sobre estos temas. Son temas novedosos, son temas de gran pertinencia, de actualidad y lo explotan frente a los estudiantes. Los estudiantes tienen idea de lo que están haciendo sus profesores o de lo que está pasando en el mundo a través de este diálogo con expertos. Se trata de trabajar de forma común entre electrónica y telecomunicaciones y potenciar la importancia de las nuevas herramientas de la web 2.0. Nos tratamos de unir a todas las actividades que genera la Escuela de Ciencias de la Computación y la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones, como seminarios, cursos o conferencias que estén organizando. Y también pues estamos trabajando en eventos propios como este, que es un concurso de blog y de caricatura digital. Lo que trata de hacer es un poco fomentar la iniciativa de lo que son herramientas web 2.0, la creación de blogs, cómo es el manejo de herramientas como Flickr, YouTube y otras herramientas sociales muy importantes en nuestra sociedad. El concurso pretende ser lo más objetivo posible. Por ello, el jurado está conformado por representantes de distintas instituciones. Bueno, se ha convocado a tres dirigentes principales de cada una de las universidades, específicamente a los que son directivos de cada una de las carreras de sistemas informática de la internacional, de la nacional y de la universidad técnica. Y aparte, otra persona que nos va a ayudar como jurado particular, viendo los parámetros de la calificación, información que tienen cada uno de los blogs, los estudiantes, cómo han creado esa información, qué información tienen, investigativa, de qué manera ha ayudado eso en su vida. Y aún más, este concurso se maneja en el marco de un aval académico en la carrera de Ciencias de la Computación. Por ello, es necesario que los estudiantes participen de este evento. Bueno, sí, claro, la pertinencia académica viene dada porque somos un capítulo, el capítulo de computación de la rama de IEEE de la universidad. Pertenecer pues a la IEEE de por sí ya tiene una pertinencia académica porque se convoca primero a los mejores, o la IEEE convoca a los mejores ingenieros en todas las ramas, en este caso del capítulo de computación. Las propuestas del blog fueron novedosas y expuestas por sus autores durante este evento. En la próxima emisión daremos a conocer los ganadores de este concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!